¡Ey! Joder, tío Pues ha sido nada más acabar el mercado Bueno Realmente ahora teníamos ya los cuatro centrales Realmente Bueno, no es un problema, ¿vale? No es un problema la recuperación de un Titi Bueno, ni mucho menos No va a ser un problema la recuperación de nuestro mejor central Pero quiero decir que Salió Rugani, así que al final Nos quedamos con cuatro centrales de calidad Y no hay problema de tener que dejar a un central bueno Como reserva Vale, vamos a... Vamos a ver Vamos a llegar al partido Al primer partido de este episodio Y vamos a ver cómo está un Titi Si podría llegar a jugar o no Tenemos una oferta de cesión por Lorenzo Fontana De primeras te voy a poner una cesión corta Eso de primeras, ¿vale? Ponerle una cesión corta de primeras porque Sería en el mercado de invierno Y paso a cederlo una temporada Este jugador tiene 88 de potencial, ¿eh? Cláusula deudero pagada 6 millones, vale, pues lleváoslo Gracias, por favor, lleváoslo No lo quiero aquí Simón Erosi, vale, también vamos a negociar Para que sea de seis meses Bueno, para que sea una cesión corta Y a Lorenzo Fontana ya le vamos a aceptar Para que se vaya al Valencia Tiene 76 y medias Yo creo que en Valencia puede jugar Puede tener algunos minutos Sí Vamos a confiar en que sí Otra oferta por Simón Erosi Vamos a negociar otra vez Para que sea corta Vamos a negociar para que sea corta Y vamos a continuar Tenemos aquí ya el primer partido del episodio Contra el Nápoles Joder, no sabía que empezábamos tan fuerte Pero es que después del Nápoles llega ya La Champions Basilea Cagliari por aquí Tenemos a Lelas Verona Tenemos al Olympique de León en la Champions también Atalanta Tenemos por aquí al Spal Creo que vamos a jugar contra Cagliari Sí, vamos a jugar contra Cagliari Vale, entonces ¿Titulares contra Nápoles y Basilea? No lo sé, creo que sí Es que ya nos están sacando puntos Y el Nápoles es Bueno, pues es un rival interesante A ver, vamos a mirar un momento un titi Antes de darle El Nápoles es un rival interesante Así que ganarle en este duelo directo Sería bastante clave Voy a poner un titi Voy a poner un titi Es un partido gordo Un titi tiene que estar aquí Vamos a ir con los titulares contra Nápoles Y creo que vamos a ir con los titulares También contra Basilea No sé si contra Basilea es en casa Pero ojalá Ojalá sea en casa también Para No tener tantos problemas Si el partido de Basilea es fuera Vamos a tener problemas 100% Marca Mohamed Salah El primer gol de este partido Ahí está 1-0 Comenzamos ganando Eden Hazard Que hace el segundo Perfecto Perfecto 2-0 Y expulsión de Rabiot Pues no puede ir mejor esto Giovanni Simeonega es el tercero Marca los tres de arriba Cambia a un titi Me parece normal Está volviendo de la lesión No está al 100% Y Dybala Que es el centrocampista más ofensivo Marca el cuarto Pues nada Los cuatro fantásticos Marcando La maravillosa cinemática Con copyright de la UEFA Seguimos Sí, vamos a seguir No sé, tío Es que eso me para ahí en medio Tío, no No sé Fontana que sube 77 de media Rossi a 66 Ahí está Perfecto Los dos jugadores que parece que van a salir cedidos En el próximo mercado Tenemos cinco mensajes Interrupción de la negociación Para el traspaso de Adriano Vaya, no me lo esperaba El Milan que se quiere llevar King Primero vamos a negociar Para hacer que sea corta Y después vamos a valorar Lo conveniente De ceder un jugador al Milan Primero vamos a hacer que sea corta Porque eso creo que es bastante necesario Después veremos Si nos conviene o no Acuerdo para la cesión de Rossi Al Spal Venga, Al Spal Equipo de aquí de nuestra liga Me parece Un buen Lugar Para que Rossi Siga progresando Tenemos el grupo Olimpíc de León Brujas y Basilea Es un grupo fácil Es una realidad Pero no hay que fiarse Ya sabemos que el factor casa está ahí Y que nos puede Joder bastante Así que es necesario Que en casa No fallemos Comenzamos fuera Pues Comenzamos bien Voy a quitar a Titi Sí Voy a quitar a Titi Vamos a poner aquí en Pembe Y con este equipo Nos vamos a enfrentar a Basilea Quito a Titi Porque está todavía tocado Y además de forma física Ha perdido bastante Así que veo necesario Que no juegue Veo necesario que descanse Vamos contra Basilea Fuera de casa Es el primer partido De la fase de grupos De la Champions Y por favor Confío en que esta es nuestra temporada Tío Esta es la temporada ya En la que Vamos a ir a por la Champions ¿No? De verdad No lo sé De momento empezamos bien Tío De momento es un buen comienzo Gol de Dybala De penalti Y otro gol de Dybala Ahora no de penalti Perfecto Vale Así sí Sale un Titi Unos minutos Para seguir Que vaya pillando forma Que vaya pillando forma Un Titi Eso me parece bien Y Saúl Que hace el tercero 0-3 al Basilea Ya no es 0-3 al Basilea Es que 0-3 a cualquier equipo En una simulación Es un resultado Muy bueno Es un resultado Muy muy bueno Un 0-3 Y Esto Me gusta Esto me gusta tío Me gusta tío Que ganemos 0-3 Aunque sea en Basilea Es muy difícil conseguir Este resultado Aunque sea contra Basilea Aunque sea contra un equipo De segunda división Así que bien Me gusta Y No sé Me da confianza Me da confianza tío El equipo me está dando confianza Voy a poner un Titi otra vez Aunque ahora no van a jugar Los titulares evidentemente Pero para tenerlo ya ahí Ya se ha recuperado al 100% Solo falta que recupere la forma Que la irá recuperando Poco a poco Vamos a quitar de aquí a Rodríguez Vamos a poner ya A Kimpembe Y de aquí del banquillo Vamos a quitar a Bellerín Sí ¿Para qué tener a Bellerín Teniendo a Ferreras y Rodríguez Por ejemplo Sí Vamos a quedarnos así Vale pues Con este equipo suplente Vamos a jugar ahora ¿Vale? Pero primero vamos a llegar A ese partido que tenemos Contra el Cagliari No es un mal comienzo ¿Vale? No hemos tenido un mal comienzo Creo que solo hemos tenido Un empate en Liga El resto han sido victorias Sí, efectivamente Sí, efectivamente Oye, pues de momento bien Vale, de momento bien Rossi rechaza irse al Colón Espero que acepte irse al SPAL Fontana sí que se va Al Valencia Y recibimos otra oferta por King Del PSG Oye, el Milan ha rechazado ¿Yo he rechazado a la del Milan? No recuerdo haber rechazado A la del Milan No recuerdo haber rechazado A la del Milan A la del PSG la voy a rechazar Evidentemente ¿Para qué voy a acceder A este juego a la PSG? No tiene sentido Pero a la del Milan No recuerdo haberla rechazado Creo que la he negociado Igual es el Milan Quien ha rechazado Puede ser Ni idea No Tampoco me suena haberle Dido un mensaje De que el Milan ha rechazado En fin No sé Vamos al partido Contra Cagliari Vale, va a ser el Partido que juguemos En este episodio Ya lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Y vamos a ir con nuestro equipo suplente Creo que es lo mejor Vamos a dar descanso Al equipo titular Que se han metido ahora Dos partidos importantes Y ha sacado los dos partidos Bien ganando al Napoli Y ganando al Basilea Y sin más Nos vamos A por el Cagliari Estadio Nether No es el estadio oficial De Cagliari Evidentemente Es un estadio predeterminado Pero bueno Es un estadio en el que vamos a jugar Este partido Y en el que vamos a intentar Ganar Para seguir Sumando victorias Y acercándonos Al líder De la líder Qué bien Había visto Cielinski La entrada de Vinicius Y la para con los pies Tío Ahí está La jugada Cambiándose los papeles King con Cielinski King que le pone el paso al hueco Y Cielinski Que es el que remata Y marca el primer gol Gol de saque del Cagliari No puedo hacer nada He defendido a jugada Lo mejor que he podido Pero es que es un gol de saque Tío Los goles de saque Los jugadores hacen cosas raras Hacen pases imposibles Es imposible quitarles el balón Y te hacen super tiros Super tiros como ese Que han hecho aquí De primera Los super tiros esos Que hacen de primera Es impresionante Además ha tocado el portero Tampoco ha parado Gol de saque Tío Sin más Se ha acabado la primera parte Nos vemos con empate a uno Al descanso Y la verdad Es que hay que decir Que Cagliari Da bastante asco Está completamente encerrado Y es muy difícil entrar Aunque así Tentaremos marcar La segunda parte para ganar No tío No des al palo De verdad Que mala suerte Que bien lo ha hecho Cielinski Con King De nuevo a la jugada Ahora otra vez Ahora si que lo han hecho Bien Con Cielinski Dando el pase Y King Marcando el 1-2 Joder tío Para el rebote Ahí el portero Uy Vinicius La que había liado Vinicius La que había liado De verdad Y la tiene que sacar El defensa Ahí Madre mía Tío Que pesados Los de Cagliari Tío Mirad cuantos Tío Tienen Dentro del área Que estabais perdiendo Tío Sacad gente del área Hombre Salido atacado Un poco Madre mía Ha tenido que marcar Pagón de rebote Pero bueno Ha sido gol 1-3 A ver si ahora salen más Penalti Me ha hecho penalti Le ha hecho penalti a King Tío Se ha querido tirar Para bloquear el tiro Porque están Todo el partido Bloqueando tiros Y le ha hecho penalti a King Le ha hecho penalti a King Que lo tenía delante He ido a tirar con Vinicius Y le ha hecho penalti a King Ahí está Y a Vinicius Bueno a Vinicius No lo tengo claro No sé si llega a tocar balón Si llega a tocar a A Vinicius La verdad es que no lo tengo claro Hola Me pones el objetivo Gracias Vamos a pagar con tirar ahí Se lo tiramos al otro lado Vale Bien Bien Vinicius Lo he tirado con Vinicius Porque es el líder del ataque De este equipo Sin duda No había marcado gol Y bueno Le vamos a dar este de penalti Aunque sea Brutal Vinicius Brutal Vinicius Tío Gol de King Su segundo gol Es el doblete Es el 1-5 Estamos ya fuera de tiempo Pero es que lo de Vinicius Es espectacular Qué partido ha hecho Vinicius Y al final Solo un gol Solo ha marcado un gol Y porque lo he dejado el penalti Pero el partido de Vinicius Ha sido Completamente espectacular También bueno El partido de King Con ese doblete Y con un penalti provocado Bien La verdad Son los dos más destacados Del partido para mí Cielinski también Ha hecho un muy buen partido Y ganamos 1-5 al Cagliari Y el Cagliari Bueno pues Abarcaba un gol de saque Y poco más La verdad No se le ha visto mucho más Al Cagliari Porque podéis ver un poco Estadísticas del partido Goles y asistencias Y nada Como digo Al Cagliari es que no se le ha visto Todo el partido encerrado Es que Todo el partido encerrado Me ha costado abarcar el primer gol Después se empataron Otra vez con el empate Se volvieron a encerrar completamente Y ya después del segundo gol Pues ya Empezaron a abrirse Un poco más Y hemos conseguido Llegar a abarcar 5 goles en este partido Vamos a continuar Estamos líderes Pero creo que el Milan No ha jugado Me ha parecido ver Que el Milan no había jugado Vale Vamos a Seguir entrenando jugadores Y vamos a seguir avanzando Dentro de este Maravilloso calendario Estamos en la calle de octubre Y tenemos a Rossi Que se va a ir al SPAL Me parece bien Han jugado Rossi Guerra Guerra creo que estaba transferible Pero bueno No lo he puesto a jugar Creo que estaban Rossi, Guerra y Y Fontana Son los tres jugadores Que se acaba a jugar Y he sacado a Guerra Aunque Guerra está transferible Y tal Porque al final Es un jugador de ataque Tenemos a Yaka También por ahí Pero mira He dicho Vamos a sacar a este del filial Y ya está tío Y sacamos al del filial Y ha jugado al del filial Y a ver si No sé A ver si los equipos Se interesan por él A Udero Que se va al Colonia Vale Han pagado su cláusula De 6 millones Me parece perfecto Y tenemos una oferta De cesión De King Que no, que no Que no voy a ceder a King Y menos a un equipo así ¿No? Al Atletico Y al PSG No lo voy a ceder ¿No? Lo cedería a un equipo De segundo nivel Segundo nivel europeo ¿No? No a un Atlético de Madrid Y no a un Paris Saint Germain Como comprenderéis Vale Pues vamos a continuar Cristiano en principio Sigue lesionado Porque no me ha llegado Ningún mensaje Que me diga lo contrario Y ahora mismo Tenemos partido El sábado Y el martes Sábado y martes Venga Vamos a dar la oportunidad A los suplentes ¿Vale? Antes de enfrentarnos Al Olympique de Lyon Es en casa Contra Lelas Verona Yo creo que Suplentes Confío en vosotros ¿Vale? En mi lanza Ha dejado ya puntos Cosa que Es buena Porque estaba líder Y ahora mismo Está a tres puntos Con un partido más Quiero decir que Si ganamos Empataremos al Milan A puntos No sé si quedaría yo Por encima con el Milan La verdad Habría que mirar Diferencia de goles Y de momento Creo que la nuestra No va nada mal Ventancourt marca el primero Vinicius hace el segundo Saleguera Sale Yaka Ventancourt Hace el tercero Doblete para Ventancourt Y victoria por Tres goles a cero Frente a Lelas Verona Bien Los suplentes Ahí están Tío Dando Dando la talla A los suplentes Claro que sí Y ahora llega la Champions Vuelve la Champions Vuelve el Olympique de Lyon Ahora En teoría en casa Antes hemos jugado fuera Bueno No tiene por qué ser en casa Puede ser fuera también Pero es probable Que este partido Sea en casa Rueda de prensa Me importa más bien poco Y Nos enfrentamos Al Olympique de Lyon ¿Dónde? En casa Vale Pues en casa Contra la Olympique de Lyon Es un buen partido Es un buen partido Porque si lo ganamos Ya el Lyon Se queda tres puntos por debajo ¿Vale? El Lyon va a ser nuestro máximo rival En este grupo Y si ganamos este partido Y si ganamos este partido en casa Se va a quedar tres puntos por debajo Cosa que ya Pues bueno Nos hace tener una ventaja interesante Así que nada Vamos a poner El Olympique de Lyon Creo que somos mejores Creo que podemos ganar este partido Y juega Bernardeski En el Olympique de Lyon Ya sabemos quién va a marcar En el Olympique de Lyon Si es que marca El Olympique Si marca el Olympique de Lyon Ya sabemos de quién va a ser el gol Giovanni Simeone Hace el primero Ahí está Ha costado Ha costado que llegue el primero Dybala falla un penalti Vale Dybala falla el gol Mete gol Ha fallado el penalti Menos mal que ha metido otro gol después Vale Con dos goles de ventaja El partido va a ser nuestro No marca el Olympique de Lyon Así que no marca Bernardeski Ex jugador de nuestro equipo Vale Pues Bien Estamos primeros en Liga Y estamos primeros en el grupo de Champions Ahora mismo La situación Es bastante buena Es bastante aceptable La oferta de Dinamarca Mira Dinamarca Yo lo siento mucho Pero no No voy a coger a la selección Danesa ¿Qué competición hay esta temporada? 2021 La Eurocopa es 2020 Un año después de la Eurocopa Tenemos Copa Confederaciones Vale No quiero equivocarme Vale No quiero equivocarme con las competiciones 2021 Hay Copa Confederaciones 2022 hay Mundial Y 2023 Hay Copa América Porque lo hemos visto en el modo carrera de Madrid Así que sí Confirmamos Hay Copa Confederaciones Es que selecciones van a disputar la Copa Confederaciones No tengo ni idea Supongo que la disputa Francia Francia seguro Como campeona del mundo No sé quién ganó la última Eurocopa Podría llegar a mirarlo Estamos todavía en 2020 Podría llegar a mirarlo ¿No? Pues no Pues no podría llegar a mirarlo Eh... Pues no sé Si llega la de Francia Lo aceptaremos Y si vemos alguna selección así potente Pues la intentaremos aceptar también ¿No? Vamos al siguiente partido Es contra el Atalanta Y después hay un parón Así que equipo titular ¿Cómo estáis? ¡Puf! Perfectamente Pues nada Vamos al partido contra el Atalanta Vamos a ver si sumamos otra victoria más Antes de este parón Y conseguimos irnos Pues con esa... Con ese liderato No con esa ventaja Porque ahora mismo estamos empatados con el Milan Y si el Milan gana Vamos a seguir igual Pero si manteniendo el liderato Si ganamos Alexandro marca el primero Tengo curiosidad por saber Qué selecciones va a haber en la Copa de Confederaciones Tío Para saber cuál coger Giovanni Simeone Que vuelve a marcar Y Giovanni Simeone Que vuelve a marcar otra vez más Doblete de Giovanni Simeone 0-3 Oye pues si Giovanni Simeone No está ni tan mal Sustituyendo a Cristiano Tendrá 84 de media Y todo lo que tú quieras Pero... Ahí está el tío Marcando sus goles Estáis dándonos puntos Ni tan mal Ni tan mal Giovanni Simeone Vamos a continuar Con la Liga Porque siguiendo partidos de Liga Creo que tenemos ahora un partido de Liga Justo después del parón Y ya después de eso Vuelve la Champions Vale Tendría que haber avanzado un día más Párate aquí Párate Párate tío Se buguea mucho lo de pararse tío Es que no se para Es que hay veces que le das Y te aparece deteniendo Pero es que no se detiene Sigue sabes Es que no tiene sentido Otro bug más De EA Sports Ya lo sabemos Oferta por qué Yo no había aceptado antes una oferta por ese jugador La he rechazado Para variar Seguiremos aceptando ofertas Hasta que se vaya O hasta que me toque la huevo Si lo he hecho No sé Lo que llegué antes El SPAL es el siguiente rival Creo que después hay Champions Sí efectivamente Contra Brujas ¿Y es en casa o fuera? Es fuera Vale Pues tenemos en la primera vuelta Tenemos dos partidos fuera Y uno en casa Lo que quiere decir Que en la segunda vuelta Tenemos dos en casa Y uno fuera Vale Si este partido Contra Brujas No lo perdemos Prácticamente vamos a asegurar Nuestra clasificación Como primeros Porque Los dos siguientes partidos Son en casa Contra Brujas y Basilea Entiendo que esos partidos Los vamos a ganar sobrados Entonces ya quedaríamos Con 13 puntos Si no perdemos Contra Brujas Como mínimo Quedaríamos con 13 puntos Me parece una buena ventaja Y me parece Más que suficiente Para acabar primero No creo que el Lyon Llegue a tal cantidad Así que nada Vamos contra el SPAL Reservamos a nuestro equipo titular Para que gane Al Al Brujas Joder Y con eso Podría estar bastante bien Si no perdemos Contra Brujas Es lo que digo Si no perdemos Contra Brujas Lo tenemos casi hecho Como primeros Bueno Marcado Vinicius El primer gol King el segundo King el tercero Hablábamos de Giovanni Simeone King sustituyendo a Giovanni Simeone Pues tampoco se está quedando Nada corto Palocci Que ha marcado el 3 a 1 De la I Hace el cuarto Y 4 a 1 Ganamos al SPAL Que venía de perder Tres partidos seguidos Venía en mala racha Pero es que No sé Si hubiese sido en casa El SPAL seguramente Habría ganado O empatado al menos Pero jugando nosotros En casa Imposible Tenía cero posibilidades El SPAL De ganar ese partido Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Sí, yo creo que sí Creo que es buen momento Para dejarlo Llevamos ya unos 30 minutillos Vamos a ver El mensaje que nos traen por aquí Quiero mirar también La lesión de Cristiano Que la verdad es que No recuerdo cuánto tiempo era Sé que era larga Pero Vamos a mirar Cuánto le queda ya Porque estamos ya En el final del octubre Creo Cristiano Vamos a ver Cristiano Ronaldo Le quedan dos semanas Vale No le queda mucho Para recuperarse a Cristiano Aunque como decía antes En ese momento Giovanni Simeone Y King Están bastante correctos Los dos de estos Y ordenamos por goles Vemos aquí que Cristiano Aunque lleve ya tiempo lesionado Sigue siendo el máximo goleador Con nueve goles Después aparece Vinicius Aparece también Dybala Salah King Y Giovanni Simeone Giovanni Simeone Que lleva tres goles En dos partidos de Serie A Y lleva un gol En dos partidos de Champions No son malos números Y King lleva cuatro goles En tres partidos de Liga No son malos números de los dos Vale Cuatro goles quizá Os puede parecer poco Pero Oye Que lleva cuatro goles En tres partidos Y este lleva cuatro goles En En seis partidos Teniendo en cuenta Que la Supercopa fue suplente Y que seguro Bueno La Champions no ha sido suplente La Champions ha sido titular A los dos Pero la Supercopa ha sido suplente Así que realmente son Cuatro goles En cinco partidos No sin contar el de pretemporada Son buenos números Los que están teniendo King y Giovanni Simeone Y esperemos que sigan así Al menos hasta que vuelva El bicho Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Parece que esta temporada Es la definitiva No lo sé No lo sabemos Lo veremos Según avances los episodios Y nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós